Un saludo a López Obrador. Vengo a rectificar el error que ha cometido. No se dice bloqueo, se dice embargo. Y el causante del embargo se llamó Fidel Castro. No engañan a los periodistas López Obrador, porque ahí está la historia. Ahora le explicaré a usted y a ese periodista qué cosa es el bloqueo. El bloqueo en Cuba es cuando un ciudadano cubano quiere ir a la orilla del mar a pescar para llevar algo de comer a su casa y viene un inspector, te quita la pita de pescar, te pone una multa de 3.000 pesos o te lleva detenido. Bloqueo es cuando quieres vender los limones de la mata del patio de tu casa y viene un inspector que te ve vendiéndolo, te pone una multa de 3.000 pesos y te quita los limones. El bloqueo es cuando tumbas los mangos de la mata de la abuela, quieres hacer jugo para venderle al vecino que quiere tomar jugo de mango y no encuentra dónde y viene un inspector, te quita los mangos, te quita el jugo y te pone una multa de 3.000 pesos. El bloqueo es cuando una persona que sabe arreglar zapatos se quiere llegar a arreglar zapatos para tener algo que comer porque hay gente que está dispuesta a pagar ese servicio y viene un inspector y te pone una multa de 3.000 pesos y no te deja coser zapatos. El bloqueo es lo que le tiene puesto el Estado cubano a su propio pueblo. No engaña a las personas a López Obrador porque para eso van a haber cubanos como yo para desmentirlo en las redes sociales. No le falte el respeto a mi familia que está ahora mismo bloqueada por el Estado cubano.